Piedra a piedra Piedra a piedra Que quiere la vida Que trabaja unida Que enfrenta los días Sin dar paso atrás Que habita en sus sueños Que enseña a soñar Año a año creció mi barrio Lo nutrió buena voluntad No abonaron las esperanzas Apoyo hermano a un noble ideal En sus calles se habla de amores De la patria se hace la paz Y el hogar convoca los dones Buenas razones para empezar En la iglesia de San Pedro Redoblando las campanas La mañana lista está Para que despierte en pleno Este pedacito es cielo Ya la fiesta va a empezar Resuena tu nombre Sol de libertad Que linda tu gente Que anhela y que da Que quiere la vida Que trabaja unida Que enfrenta los días Sin dar paso atrás Que habita en sus sueños Que enseña a soñar Que enseña a soñar Resuena tu nombre Sol de libertad Que linda tu gente Que anhela y que da Que quiere la vida Que trabaja unida Que enfrenta los días Sin dar paso atrás Que habita en sus sueños Que enseña a soñar Que habita en sus sueños Que enseña a soñar